Hola, muy buenas. Soy Robert Mangún Mondedeu de Coldwell Banker Mondedeu. Hoy estoy en un lugar muy, muy atípico. Estamos en Madrid, justo a las afueras de la M30, en un lugar muy, muy especial. Es el barrio de Vista Alegre, donde se encuentra este pequeño núcleo de 40 viviendas, donde viven artistas. No sé, un lugar muy, muy, muy especial y os lo quería mostrar hoy. Mira, mi moto está aquí. ¿Vamos allá? Os lo enseño. Fijaros. Hoy había una jornada de puertas abiertas, pero en cuanto cruzas y te metes en el jardín, te encuentras este paraíso. Bueno, recordad que estamos en Madrid y tenemos esta maravillosa joya. Justo me ha empezado a llover, pero bueno, vosotros nos vais a mojar. Me apetece bastante. El jardín son mil, bueno, la parcela son 1100 metros. Es segregable. En dos parcelas de 550. La casa tiene 327 metros. Actualmente son tres dormitorios, aunque en origen eran cuatro. Y tiene... bueno, lo vais viendo. Hola, ¿qué pasa? Hola. Hola. Fijaros en esta escalera. Hola, perrito. Hola. ¿Qué pasa? La casa, no sé si se denota en el vídeo, pero tiene una energía muy, muy, muy especial. La cocina es bastante grande. Tiene esta despensa. La salera del jardín, un pozo de agua. Hola. Fijaros en esta escalera tan maravillosa. Y mira esto. ¿Qué pasa? Bueno. Gracias. Mi estabilizador se está quedando sin baterías, pero bueno, sobreviviremos en esta terraza. La verdad, la casa es una pasada. Esta planta tiene ahora mismo dos dormitorios, aunque realmente tiene para sacar otro. Bueno, ellos de un dormitorio doble, bueno, dos dormitorios, hicieron uno enorme, el que vimos antes. Los subimos al suite principal. Bueno, esto es donde me quiero quedar yo. No, invita a dormir. Bien, fijaros, despertarse aquí, en esa fuente. Y ojo, ducharse en esta ducha, ¿qué os parece? Gracias, Julián. Es una pasada. Esta planta, Jeanette, es 1.5 millones de euros. Pero es simplemente, es para morir. 1,100 metros de tierra, 327 metros de casa. Y es simplemente muy, 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 muy especial. Y estás a, pues, yo diría, 10 minutos del centro de Madrid. Y estás 10 minutos de Madrid. Y estás 10 minutos de Madrid. En dólares, yo creo que unos siete. 1.7, 1.7 million, I think, in, in dollars. Es 1.5 millones de euros. Pero, you even have views of the centro de Madrid, right over there. Y estás en un área que es realmente, realmente calm. Y es, 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 es muy, 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 muy. So, I want to show y'all one other part. There's, like, an outhouse, which can be, which has its own bathroom. It could be another, another bedroom. Um, yeah, there's an outhouse that could be its own suite, because right now they use it as a, uh, art studio. Um, but it can be a, uh, guest quarters or, you know, whatever. It's, it's, I think, right around 25 meters. Uh, it has its own plumbing, bathroom. Um, and it's just fenomenal. A ver, fijaros. Qué ojo, está lleno de, de cosas. Una sorpresita. Se está haciendo un tibio. Fijaros. En esta. Maravilla. Esto es algo fuera de lo común. Julia, esto es una, no sé, una cosa fuera de lo común. Aquí tienes el baño y, fijaros, en este, no sé, casa invitados. Eh, estudio de arte. Esta colonia es una colonia llena de, de artistas. Eh, de gente creativa. Ahí hay un, un invernadero. Say hello. Hola. Eh, y no sé. Espero que os haya gustado. Eh, si tenéis cualquier duda o pregunta, eh, pues me podéis escribir un mensaje privado. Me podéis llamar y os lo enseñaré encantado. ¿Vale? Eh, que tengáis muy buen día. Soy Robert Mangum Mondedeu, de Coldwell Bunker Mondedeu. Y vamos, me quiero quedar aquí. ¿A que sí? ¿Te han gustado esos caballos? ¡Maravilloso! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!